Música Bueno, dándole una empezadita al episodio Tengo un pequeño nudo en esta mañana Lo que ocurrió en la fiesta de Iris Tiene una gran importancia Y creo que no hemos pasado desapercibidos Es decir, yo... Ay, espérame Castiel y Kentin estuvieron una tensión en el episodio 33 Luego les subo un pedacito de lo que fue la fiesta de Iris Inclusive me ayudó a mi esposo a hacer las voces Probablemente tendré que hacer frente a un montón de preguntas Quizás solo esté paranoica Bueno, más vale que me dé prisa No quiero llegar tarde a la clase de historia Y tenemos nuevo escenario Oh, me encanta A ver, ¿el jardín sigue igual? Oh, fuck Olviden que también no están pasando muchas cosas en el juego Así que paciencia al jugar, chicas ¡Coño! No me deja ir a ningún lado Lo primero que quiero hacer es ir a buscar a Castiel ¡Dios mío, qué hermosos! Bueno, no llego tarde Algunos alumnos ni siquiera están sentados Castiel está solo en una mesa En su mesa, digo No sé si es una buena idea sentarme a su lado Teniendo en cuenta los eventos o los cientos Pero en fin, tengo que hablar con él Me he dejado caer en la silla que hay a su lado Mientras le dirigía una seria sonriente mirada El señor Fardes apenas acaba de empezar su clase cuando la mayoría de los alumnos empezaron a hablar en voz baja Ocurre menudo en clase de historia Un poco de silencio, por favor Merga Sabía que era perfecto ese momento para una pequeña conversación Bueno, venga, escúpelo ¿El qué? No tienes por qué andarte por las ramas Sé que necesitáis hablar Quería saber... ¿Estás enfadado conmigo? Y tú necesitas hablar Quiero saber... ¿Todo va bien? Ah, le voy a decir la... No sé Quizás se enoje Reconozco que me gusta cuando me haces el número del pajarito perdido Me refiero a que siento como una distancia entre nosotros desde la fiesta Ese no es tu problema ¿Ok? No estoy repitiendo Pero le gustas Ah, ya hemos hablado de esto Pero... ¿Qué puedo hacer para sacarte eso de la cabeza? Decirle que deje de soñar Muy bien, voy a decirle al señor Farris que me deje el espacio en la pizarra para anunciarlo Ey, chicos Necesito decirles que... Ok, ya Si al primero que proteste le rompes... Si al primero que proteste le rompo los dientes ¡Qué hombre, Dios! Le he pellizcado el brazo para fastidiarle Pero rápidamente ha bloqueado mi mano y me ha atraído hacia él ¡Dios mío! ¡Sénte de la clase! Él se ha enamorado hacia él Y he sentido que nos entendimos perfectamente en ese momento ¡Adiós! Ya, ya, ya Mejor... Dejo esto en silencio porque voy a ponerme como loca No había necesidad de... Asustarse por la idea de que alguien pudiese descubrir ese momento de intimidad Castiel ha detenido su gesto... Instintivo antes de deslizar su mano hasta mi rodilla ¡Ay, ¿dónde? Nadie podía verla ¡Adiós! Por primera vez disfruto plenamente el hecho de tener unas relaciones escondidas Ok, ya, ¡gállame toda! Lo que ocurre entre nosotros solo nos pertenece a nosotros Y eso me encanta Habré anotado dos o tres frases en toda la clase Cuando ha sonado el timbre ¡Hemos decidido viajar el fundío! Ok, no Hemos aprovechado la hora de guardia para aislarnos los dos Creo que la atracción que sentimos el uno por el otro Empieza a tomar demasiado protagonismo para dejar espacios a la concentración Es bastante excitante esconderse en todo el instituto ¡Oh, Dios! Lo primero que quiero hacer es ir a buscar a Castiel ¡Dios mío, que hermosas! Bueno, no llego tarde Algunos alumnos ni siquiera están sentados Castiel está solo en una mesa En su mesa, digo No sé si es una buena idea sentarme a su lado Teniendo en cuenta los eventos o los cientos Pero en fin, tengo que hablar con él Me he dejado caer en la silla que hay a su lado Mientras le dirigía una serie a sonriente mirada El señor Fardos apenas acaba de empezar su clase Cuando la mayoría de los alumnos empezaron a hablar en voz baja Ocule menudo en clase de historia Un poco de silencio, por favor Merga Merga Sabía que era perfecto ese momento para una pequeña conversación Bueno, venga, escúpelo ¿El qué? No tienes por qué andarte por las ramas Sé que necesitáis hablar Quería saber... ¿Estás enfadado conmigo? Y tú necesitas hablar Quiero saber, ¿todo va bien? Ah, le voy a decir la... No sé... Quizás se enoje Reconozco que me gusta cuando me haces el número del pajarito perdido Me refiero a que siento como una distancia entre nosotros desde la fiesta Ese no es tu problema ¿Ok? Me estoy repitiendo Pero le gustas ¡Ah! Ya hemos hablado de esto Pero... ¿Qué puedo hacer para sacarte eso de la cabeza? Decirle que deje de soñar Muy bien, voy a decirle al señor Fardos que me deje el espacio en la pizarra Para anunciarlo ¡Ey, chicos! Necesito decirles que... Ok, ya Si al primero que proteste le rompes... Si al primero que proteste le rompo los dientes ¡Qué hombre, Dios! Le he pellizcado el brazo para fastidiarle Pero rápidamente ha bloqueado mi mano y me ha atraído hacia él ¡Dios mío! ¡El se de la clase! El solo me la doce a él Y ese tiene que nos entendimos perfectamente en ese momento ¡Adiós! Ya, 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 ya Mejor dejo esto en silencio porque voy a ponerme como loca No había necesidad de asustarse por la idea de que alguien pudiese descubrir ese momento de intimidad Castiela ha detenido su gesto instintivo antes de deslizar su mano hasta mi rodilla ¡Ay, ¿y dónde? ¡Nadie podía verla! ¡Adiós! Por primera vez disfruto plenamente el hecho de tener una relación escondida ¡Ok, ya, ya, ya! ¡Gazarme toda! Lo que ocurre entre nosotros solo nos pertenece a nosotros Y eso me encanta Habré anotado dos o tres frases en toda la clase Cuando ha sonado el timbre hemos decidido ¡Dios mío! ¡No respondía! Ok, no Hemos aprovechado la hora de guardia para aislarnos los dos Creo que la atracción que sentimos el uno por el otro Empieza a tomar demasiado protagonismo para dejar espacios a la concentración Es bastante excitante esconderse en todo el instituto ¡Oh, Dios! ¡Coñón! ¿Quién es? ¡Mira por dónde vas! ¡Oh, Dios mío! ¡No! 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 Música Que rayos dijo de mi cast y la pega marginal Ok ya Oh dios mio la directora Que cambiazo en serio Guapa Perdón Oh dios mio Ay dios mio Miren los ojos de Fazle Es todo un vampiro Y luego nos vio encuerados Osea casi que Que rayos coño Vamos a ver a furia Música Le voy a decir la A Oh dios mio Música 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 Coña De repente Unas voces fuertes que venian de los vestuarios de los chicos Nos han interrumpido Música Pero que No es culpa mio Si no te has despertado esta mañana Sabes muy bien Que no te caigo bien Pero tranquilo Tu tampoco me caes bien Eso no va a quedar Así Pero que demonios Que demonios os pasa Ha dejado caer su mochila de deporte encima de mi cabeza Y lo ha planeado todo Oh quentinito 104 con quentinito por dios No lo he hecho a propósito Niño Cuando te lo vas a meter en la cabeza Aunque quizas se haya estropeado un poco Madre mia Es en serio Te voy a matar Se ha acercado a Cassie No me fui su que nunca Ahora si Se le enfrento Dios mio Kenten Me he puesto entre los dos Ya basta Ya no somos niños No vais a pelear en un vestuario Ay dios Esta muy alto Kenten Últimamente No es mi imaginación Estaba arriba del banquito No Me decepciona Y sinceramente No pensaba que llegara Ahí están lejos Sois despreciables Sois una bestia Que clase de caballero Sois vos Ash En serio Se han callado Pero parecen Estar a punto de explotar En su interior Kenten Lo están agarrándolas A Castiel Y Castiel Como si nada Creo que los asustó Mi Mi gritadero Creo que he conseguido Que se avergüencen un poco Por favor chicos No os contengáis Ya vamos Con retraso Cerrar la conversación La clase de Acroports Se ha desarrollado De manera algo caótica Pobre Boris Pobre don Boris Nadie lo pela Mientras que todo el mundo Se apresuraba A salir del gimnasio Castiel Me ha hecho una señal Para que le siguiese Me viene muy bien Creo que me debe Algunas explicaciones Respecto a la escenita De antes Joder Y a donde vamos a hablar Castiel La mayoría se apresuraba Hacia el comedor Así que hay pocas probabilidades De que nos molesten Dime Dime que ha ocurrido Exactamente antes En el vestuario Estaba muy enfadado Por casualidad Eso no tendrá nada que ver Con el juego de la botella Sobre todo Es porque ha empezado A hablar de ti En el vestuario Así que no se Me ha salido solo ¿Cómo que estabas Hablando de mi? Dios mio De ti De tu vestido No se si me entiendes En serio Pero Ah Aquí estás Cassandra Valens Molesto No Ya hablaremos de eso Más tarde No creo No sirve de nada Seguir dándole vueltas Durante más tiempo He mirado al cielo Entonces te lo tomo prestada Te la tomo prestada Esto Esto ¿Están hablando de mi? Exacto No vuelves a casa Para ducharte a mediodía Podríamos ir juntas Durante una parte del camino ¿Qué te parece? Bien La incidencia de su mirada Imagino que su pregunta No es realmente esa Si efectivamente Había pensado En volver a casa Entonces no deberíamos Entretenernos Si queremos volver a tiempo Esta vez seguro Que Rosa Quiere decirme algo Rayos Bueno ¿Qué pasa? Tardó un montón De tiempo En poder hablar contigo O si estabas con alguien O estabas desaparecida Estaba pasando Algo de tiempo Con Cassidy Ay Lea Oh Estuve tiempo con Cassidy Super a lo Rosa Ya tengo novio Así como me hiciste Cuando te largabas Con Lake Maldita Ok Ya me calmo ¿Qué amor tan pasional? Te lo tomas a broma Pero es algo así Ya vale No Vamos a decirle la A Claro Se pueden palpar Cuando estáis cerca La tensión sensual Está al máximo ¿Qué? Ya basta Creo que por Podría Vaya 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 Bueno ¿Qué querías Decirme? Que tengáis cuidado No sé Si te has enterado De algo Pero algunos Empiezan a hacerse Preguntas Oh no Eso es justamente Lo que quería evitar Oh no Eso es justamente Lo que quería evitar Espera No te asustes Tampoco es malo Lo que ya Yo he oído Pero como Probablemente Imaginarás Nuestro Lose Al final Del juego No ha pasado Desapercibida Si hubiese sido Así Me habría Sorprendido Pero nadie Ha venido A hablarle De ello Así que He pensado Que la gente No le dé Mayor importancia Es evidente No van a venir A preguntártelo A ti directamente Bueno ¿Qué han dicho Y qué? He sorprendido A Violeta Hablando con Melody Ya conoces a Violeta No tenía mala intención Ni siquiera Ha dicho Que podría Estar saliendo Junto Simplemente Ha hecho Un comentario De paso A ella También Me ha hablado Más o menos De eso Antes Afortunadamente No es el tipo De persona Que suele Indagar Y Melody ¿Qué ha dicho Ella? La maldita La odio No le da Donde no ha sido Importancia Sí Porque no Más o menos Cae trasera A Natania Que por cierto No me lo he encontrado En todo el episodio Bueno Finalmente Que vos Hayas conseguido Reducir Los daños Seguramente Sí Pero No podréis Esconder O sea Eternamente Si vuestra Relación Sigue adelante Lo saben ¿Verdad? Tampoco He dicho Que fuese A condenarme Toda la vida No te digo Cómo Vivir tu vida Eh Solo intento Hacer un poco Pragmática Ah Lo sé Rosa No sé Si lo demuestro Lo suficiente Pero Escucho todo Lo que me dices Me alegra Que me haga una amiga Y también Buenos consejos Oh vamos Voy a sonrojarme Si no para Qué linda Bueno Voy a darme una ducha Antes de que sea Demasiado tarde Sí Yo también Le debería darme Muy bien Hasta luego Bueno Un pequeño descanso En casa Antes de Retomar las clases Pues bueno Vamos A la casa Eh Ok Es Iris Iris ¿Estás bien? Sí Muy bien ¿Y tu casa Anderbannes? Sí En Ay Vaya que Si estás rara Iris Es su teléfono Vibrando Lo que oigo Detrás También vuelves A comer A tu casa Oye Si necesitas A ver Puedo Ven Vas a decirme Lo que ocurre ¿De qué estás hablando? Iris No estoy ciega Estás rara Desde la fiesta ¿Crees que fuiste Más recibidos? Creo que no Eso no es lo que Quería decir La conversación Me ha comenzado Bastante bien Como para que Pueda sacarme La información Se ha despedido Disculpándose Vagamente No sé si antes Me ha lanzado Una mirada Despavorida Pero Empiezo a preocuparme Seriamente Maldito sea No es un asunto mío Tengo que parar Si porque Siempre Blanca Ok Bueno Vamos a la habitación He vuelto a casa Para darme una ducha Con la cabeza Completamente En mis costas No debo mantener Meterme en la vida De Iris No soy idiota Me niego a creerle Cuando dice que todo va bien Pero Seguramente Se trata de un problema Personal Al menos de algo Que no quiero ver conmigo Bueno pues Hay que ver Lo de la ropa Y pues no quiero hablar conmigo Tengo que aprender A permanecer En mi lugar Además Ya tengo bastante Lo que me ocurre En este momento Así casi 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 Me apagé Me he engañado Rápidamente A volver al instituto Después de comer Las clases Han sido Bastante intensas Y no hemos tenido Ni un minuto De reposo Al final La pena Si hemos hablado Sin embargo Amber ha sacado Algo de tiempo Para empujarme De un pasillo Muy arreglado He decidido Ignorarla Completamente Desde hace tiempo Me tomó Sus provocaciones Mucho menos Pero Ella no me va A quitar el sueño Efectivamente No es Amber Que me quitará El sueño Sino la agitación Que siento Rebo su energía Incluso A las 2 de la mañana Genial Finalmente ¿Qué? La Fangirl soy yo Casi Finalmente Solo he dormido Algunas horas Y me he despertado Al Alba Completamente Croaky Yeah Finalmente Solo he dormido Algunas horas Y me he despertado Al Alba Completamente Croaky Hoy quiero elegir Con cuidado Mi ropa Dudo entre varios Estilos Bueno Ya lo jugué Porque tuve un error Pero bueno Este cuesta Cientos sesenta y tantos Como me acuerdo Muy bien Este es el casting Y este es el patro Pero conmigo Me gusta Pero se dan Tres en la misma Bota O sea Si vuelves Ah no Casi se paren Y esta es el patro Dime Y si Y esta es el patro Y esta es el patro Que rico Miren que tenemos por aquí Al trío de arpías Inválidas Miren Que mierda Que te pasa perra Conmigo eh Disculpa Ya me has oído Tú fuiste quien le metió en la cabeza Carla que está bien con su perdedor Ok Yo no la he convencido de nada Ella ha decidido sola Solo le dije que debería Tomar sus propias decisiones Sí exactamente Qué lástima para vosotras ¿Verdad? Obvio que la sé Esto es broma ¿Verdad? No puedo entrar Dije que la sé Coño Y lo voy a decir Ahora disculpadme Perras ¿Qué te ocurre? ¿Qué? Algo cambiado ¿Qué es? Te bajé al güey que te gusta perra Vamos a buscar Nuestro Kymer Supongo Ay esta perra Como la odio No me apetece hablar Con esa maldita Claro No Para nada Quiero decir Estaba buscando a Let's Y nos vemos después Zorra Ya bien I want you In my shop Te quiero ver En mi tienda Subliminales Joder Hey Hola No sé ¿Cuál le voy a decir? No estuvo mal Me parece la veja Maldita su creta Ahí va con el chisme ¿Dónde estás Alexi? Madre mía Allí está Armin Hola Armin Sí Ay Dios mío Me recuerda a mi esposo Un poco Esto Gracias Eres muy amable Bueno Todo el mundo ha decidido Mirarme de forma diferente Debe ser mi día Run 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 El chisme Con Alex Run 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 Oh Dios mío Ah Aquí está La más bonita Ay Yo ya Vale Yo creí que Rosa Era la más bonita Y eso hoy es el día De los cumplidos Le voy a decir Ah sí Explícate Solo es que al parecer A otras personas Además de ti También es parecido Que estaba guapa ¿A quién? Eres un pesado Alex Y tú una aburrida Es verdad Que tu ropa Te queda muy bien Gracias Violeta Oh vaya ¿Qué ocurre? He olvidado una cosa Para la clase de plástica En mi taquilla ¿Os importa vigilar mis cosas? No te preocupes Nos moveremos de aquí Gracias Vuelve enseguida Se ha ido tronando Bueno ¿Cómo te encuentras? Muy bien Pero Ya voy a dejar de hablar ¿Ok? Porque me emociono Oh Dios mío Es menos salvaje De lo que quiera Aparentarse De ese castielito Deberías coger El toro por Basta Basta No tengo ganas De escuchar Tus indirectas Guarras No te preocupes Por su lado salvaje Te aseguro Que sigue ahí Una historia De amor salvaje Eso sí Que es interesante Ay me he girado Otra vez De escuchar Una conversación Coño Es Prisha Y no se lo contamos Su cara de impactado En HD Si estás Si estáis hablando De la relación secreta De Cassandra Valencia Estoy al tanto Ay me encanta La voz de Prisha De repente empieza Ah no De repente empieza A no parecer Tan secreta De todas formas Prisha Lo ha adivinado Sola Que clarividencia ¿A que sí? Ay rayos Esa maldita Con sus sabrinas Ay Ay Yo compressedare De repente Está maldita Posca Ah no ambiente De repente Yo le voy a poner la B Vamos a ir a la cocineta Ok, algo comestible ¿A dónde coños debo de ir o qué pez? ¿En dónde dice? Bien, aquí está el comedor ¡Vamos a entrar! El comedor está repleto Está repleto de homúnculos Ok, Peggy no carga Es tan pesada la coña Puf, llegamos demasiado tarde Ya hay cola Nos hemos entretenido demasiado Ah, hemos tenido que esperar un cierto tiempo Ah, de lógica Puta madre, tiene que aparecer cuando quiero comer Todavía no os molesta Estamos aquí ante el chauso al lado No voy a decir nada Me conformaré con recuperar mi lugar Obvio que le voy a decir la B Sigo soñando, Fea No das la talla Es cierto que no me veo ardemetiendo contra ella Pero quizás podría intentar Bueno, no sirve de nada intentar adelantarlas Ocupan todo el ancho de la fila Me he puesto de puntillas Para ver cómo le accionan a Let's y Elsa Pero parecen ocupados cogiendo sus platos Y no han debido ver el altercado No tengo lección Voy a tener que resignarme Un minuto después Al fin de he podido Servirme y salir de la cola Con mi bandeja entre las manos He empezado a buscar A mis amigos con la mirada Los Ayalet se han sentado Un poco más lejos En compañía de Beleta Y a ese grupito me agrada De repente mi pie se ha golpeado Con algo duro Arrastrada por mi propio peso Y de mi bandeja He sentido como salía despedida Hacia adelante Me he caído al suelo Con la cara de plato de pasta En las boñoles Boloñesa, perdón Dios mío, es otra pesadilla Por favor, que esté durmiendo Oh, yo ahora entiendo Me he levantado limpiándome A duras penas El rostro con el cuerpo dolorido Mi mirada se cruzó con Amber Y sus estúpidas amigas Riendose ¡Coñas! No valía la pena Buscar el origen De las acandillas He abierto la boca Con la intención De gritarles Pero mi grito Se ha ahogado en mi garganta Mientras que se oían Cada vez más risas En el comedor Sin poder controlarlo He sentido como Las lágrimas de rabia Me caían por las mejillas Yo no me hubiera imputado Yo hubiera ganado la comida Se las hubiera O sea, de mi propia cara Y del suelo Y se las hubiera echado En la cara De todas formas Con toda la La salsa Que debo tener Aún en la cara No debe de verse Me siento tan humillada He visto como Leches rosa Giraban la cabeza En todos los sentidos Buscando la causa De la carcajada Generalizada He intentado Ponerme de pie Y he resbalado Y caído sobre mi rodilla Oh Para colmo Las leches de los alumnos Se vuelven Desorden En sordedoras Quiero desaparecer A un agujero No volver aquí Nunca más Ven Vámonos de aquí ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ojalá dice Castiel Ay, fue Prisha Qué bueno Nunca Nunca había visto Tanta estupidez y maldad Concentradas en el mismo lugar Ella es la mejor Maldita sea Yo me encargo Toma Ha cogido las servilletas De papel Que me tenía Para limpiarme La salsa Que tenía aún En la cara Oh, qué linda Esa estupenda Yanny Rosalia Bitch Rayos Has ido a ver Quien te ha sacandillado ¿No es así? Sin duda alguna ¿Y qué hacemos? ¿Cómo que qué hacemos? ¿Para vengarte? ¿Tienes un plan? Me encanta Prisha No, escucha Prisha No tengo ganas De lanzarme En una anésima Guerra contra Amber Hace ya demasiado Que dura Entre ella y yo Tengo otra cosa En la cabeza En este momento La verdad es que Me da pena Ella y sus amigas No quiero ponerme De nuevo a su nivel Nunca se detendrá Yo creo que lo veo Yo era igual En la prepa No me peleaba Con nadie Pero al final Si les di en su madre Bueno, a la que más Me molestaba Pueden tener Tu punto de vista Aunque no lo comparto Prisha es una Malvada Personalmente No me gusta Dejar creer A los demás Que están por encima De mí No está por encima De mí Yo también Podría sacandillarla En las escaleras Si hace falta Pero yo elijo No hacerlo Y estimo que eso Hace de mí Una persona menos idiota Le dije idiota A la Prisha Como quieras Pero sigo pensando Que se merece Una buena Si Prisha Muy bien Muy bien Caminamos un poco más No, gracias Pueden creerlo Rosalia tiene menos love Conmigo que Prisha Prisha y yo somos Como que Amigas Ok Ya Yo también Castillo Maldito perro Maldito es para Una solterona, Dios mío. Eso es un cumplido, ok. Ok, evidentemente. Entonces, gracias. ¿Y tú, ningún chico en mente? La verdad es que no. ¿Qué esperaban que les leyera todo el episodio? Ok, no. ¿Y aún piensas en tu chico de Tokio? Eso ya es el pasado, ha sido difícil, pero ya lo he superado. La mayor parte de los caminos solo están hechos para cruzarse. Y el resto ya lo había vivido en Tokio, así que... Así que ya no es virgen. Definitivamente tienes una manera muy complicada. Definitivamente tienes diferencia de las penas del amor. Definitivamente no has tenido suerte. Bueno, voy a poner la B. No creo que se pueda decir eso. La distancia hace que todo se venga abajo. De otra forma, creo que las cosas habrían ido a las mil maravillas entre Liv y yo. ¿Liv? ¡Oh, Dios mío! Olivia, la chica con la que salía cuando vivíamos en San Francisco. ¡Vaya! He intentado controlar la expresión de mi cara. ¡No quiero que mi sorpresa la hiera! ¡Ja, ja! Tranquila, Kazundermalens. Sí me gustan tanto las chicas como los chicos. Digo, es igual. Estoy sorprendida. ¡Ja, ja! Ahora van a pelearse por Iris y luego por Kim. Digo, Kim contra Prisha por esa violeta. Ok, no. Bueno, ya lo voy a contestar, la B. La B. ¡Claro! Me alegra ver que no estás cerrada a todo esto. ¡Claro que no! Sinceramente ha sido la gente. Sé que he conocido la que ha determinado todo esto. Y Liv, de quien te he hablado antes, me ha abierto la mente de verdad respecto a ese tema. Y si añades el contexto, San Francisco, creo que no habrás podido evitar plantearme algunas cosas. No, me gustaría viajar como tú. Seguramente eso me haría madurar a mí también. Genial. En fin, si mi padre no lo hubiese impuesto... Oh, pobrecita. ¿Quiere decir que le guardaste rencor a tu padre? No, no, no. Nos estafan cada vez que en este juego. En vez de que nos invitara Prisha. Sí, hasta crees Prisha, por favor. Sí, sí. No me hable. Creo que ya podemos ir al instituto Vale, esto de andarme escondiendo ¿Qué está tramando con mi Cassie? Ok, ya, ya, es una amiga, le va a ir a decir todo Esto no me gusta para nada, pero bueno, en fin Seguramente van a hacer algo para ayudarme a hacerme sentir bien, qué sé yo Sí, yo también he superado la fase de celos ¿Ahora qué le pasa a Iris? Voy a ayudar a Iris simplemente Ja, sí, claro Vale, ¿y dónde estará su puñetero celular? Ojalá ni me hable Voy a ir a la cafetería porque es lo primero que pienso ¿Y ahora? Tu cara no ha tenido ya la suficiente, apártate de mi camino Ay, lárgate a la mierda Indocumentada Aquí no está el móvil, por lo que veo Obvio que la ve Lo que me faltaba No, le voy a poner la C a ver qué me dice Claro que no, dice Claro que no, ay, qué bonita Me ha recordado un poco a cuando, cuando viniste a ayudarme el otro día Ay, yo también debería haberte ayudado, lo siento No, no habla contigo esperando algo a cambio Sí, pero aún así puedo pagar mis dedos a María Ay, qué bonita Mata a Amber, mata a Amber, eres millonaria, lo sé Ok No, no está el teléfono de Iris A ver ¿Qué coños está haciendo la libreta de Lisandro aquí o es el celular de Iris? Ah, ya, es que me confundí con la libreta Ahí estaba la libreta de Iris Muy bien, pero tengo que comprobar si es el suyo Ah, no, no voy a mirar La última vez que anduve de Fisguana tuve problemas Aunque quiero ver Pero no quiero mirar Pero quiero ver Ustedes qué elegirán, A o B Yo creo que A No quiero que me pille He pasado por aquí hace un rato Quizás lo haya dejado en algún lugar Ay, la voz de Iris Asustada por la idea de que me tomase por una chismosa He tenido el reflejo más estúpido del mundo ¿Por qué? Ok Escucha, no sé qué decirte Si se trata de un buen teléfono es posible que no vuelvas a verlo Está con Armin Celos, chicas Armin Ok Ahora que lo pienso No es la primera vez que va a Iris a actuar de esa manera Pero por no tener su teléfono móvil a la mano Tiene por... Ah, no, no, no En un recuerdo de la vez En el que casi nos sorprende a Kashi Deni Desándonos delante del instituto Ella quería entrar en el establecimiento a toda costa Para recuperar su teléfono olvidado He salido de mi escalista pensativa ¿Qué son de Valencia? Estabas ahí todo el tiempo No te había visto Ups, casi había olvidado que me estaba en el palacio ¡Qué raro! Es que en el palacio estamos en el jardín Y a él no le gusta el jardín Ok Sigamos ¡Qué rayos! Otra vez ¡Mi maldición! ¡Quiero contestar! ¡Sí! ¡Armin no! ¡Fue Armin! He hecho una ojeada nerviosa a la pantalla bloqueada del teléfono Que no dejaba de iluminarse mientras vibraba ¡No! ¡Te digo que me lo des! ¡Me han pellizcado las costillas para poder coger el móvil! ¡Armin! Te aviso Te aviso De que no estoy de acuerdo De todas formas está bloqueado ¡Mira! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? No puede ser ¡No puede ser! ¿Qué? ¿Qué? ¡Dios! En la pantalla bloqueada se podía leer el principio del último mensaje Que sería proveniente de un número oculto No he terminado contigo Mantén la calma y espera mi próximo ¿Qué? He sentido unos calafrios desagradables de comer mi espalda ¿Estoy soñando o son amenazas? ¡Ay, Dios! Este Armin Digamos que podemos estar en un error Pero no es el tipo de frases que le dices a una amiga Quizás estemos malinterpretando O que hay un contexto Es poco probable Pero bueno ¿Cómo es posible que alguien quiera desfiarle mal a Iris? Es una chica de un cielo Y no le había dañado una mosca No tengo ni idea Pero esto huele mal Creo que deberíamos hablar con ella Armin Ayúdame No me parece absurdo Excepto que hay algo que no sabes Explícate El sábado por la noche Durante la partida del escondite Me escondí en la habitación de Iris Sin embargo estaba prohibido ¿Qué quieres? Se despertó el espíritu competitivo que hay en mí Bueno, me escondí en su habitación Y cuando me encontró Estaba cerca de su ordenador Que le sirvió notificaciones sin parar Y reaccionó de forma extraña ¿A qué te refieres? Al principio creí que nos Esto me iba a matar ¿Qué? Que nos esto iba a matar ¿No? Bueno, ok Y un segundo después Había recuperado su buen humor Quizás esté alucinando Pero no sé Tengo un mal presentimiento Pero la experiencia Me prueba que mi intuición Es bastante aleatoria Así que soy una idiota Ok Bueno, vamos a hacerlo de otra manera ¿Qué? ¿Le vas a mandar también extorsiones? Dame un minuto En tres segundos puedo hackear su teléfono Y saber de qué se trata realmente ¿Hackear? ¿Tú sabes hacer eso? La verdad es que solo voy a averiguar su código No es tan difícil cuando conoces su personalidad Siempre me basta con pensar un poco Ah Le he mirado con dudas Su plan me parece demasiado aleatorio Como para que funcione Armín ha empezado a mirar el teléfono Mientras se mordía los labios Todo el mundo sabe que Armín solo vive para los videojuegos Pero eso no hace que De él un hacker que yo sepa No me Ah Ha fallado el primer intento Ah Está bien embajado ¿Qué estáis haciendo? Vete a la ver A mí Coño ¿Por qué le dices? Estúpido Come caca Claro He dejado a Melody adelantarse Y he agarrado a Armín del brazo Típico Oh He dejado a Melody adelantarse Y he agarrado a Armín del brazo Ay Es inevitable No leer Chicas Susurro ¿En qué estabas pensando Para decirle a Melody Que teníamos el teléfono Teníamos que mirar Lo que había en él Sí No sé No le he pensado Había que encontrar algo rápido No puede ser Pero maldita sea Todo menos eso Odio a Melody ¿Vosotros sabéis dónde Podemos encontrar a Iris? Ah Pues ni idea Largo Ahora Ay Qué bueno que se la lleva ¿Para juzgarle? Sí Vaya hasta la mierda Ay Sí Nos podemos arreglar Sin ti Como dependemos de ti Maldita Muy bien Gracias Gracias En fin En fin En fin En fin Por decirme Dónde está la tía Rota Sí Ok Lo primerito En lo que pensé Es en los vestuarios Oh Rayos Ay Ok No hay nadie aquí Perfecto Vamos a poder ver Todo esto Armin Trae por toda esta Iris Ya está emocionado Oh no Mi teléfono Ah Así que ¿Qué eran vosotros? ¿Vosotros serán vosotros Todo este tiempo? ¿Qué le pasa? ¿De qué estás hablando Iris? Acabamos de encontrar Este teléfono ¿Es el tuyo? Sí 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 ¿Qué tiene Iris? No Iris 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 Antes de poder hacer nada Iris se ha echado a llorar Delante de nosotros Sin pensar Le he rodeado con mi brazo Por los hombros Eh Dinos ¿Qué pasa? Queremos ayudarte No es nada Solo que tengo Muy malas notas En este momento ¿Qué? Eh Una historia sacada En un bus En el último examen Ay Imagínate yo ¿Te pones así Por una nota? ¿Podría repetir cursos Si no tengo cuidado? No quiero repetir Vamos Cállate Les voy a dar Para intentar Calmarla Ay ¿Cómo podemos Pedir la nota En el detalle ¿Se lo ha hecho Por aquí? ¡Exacto! No vamos a pedirle Otra vez Que se ocupe de alguien Nosotros te ayudaremos Iris ¿Qué? ¿Vosotros? Pero estáis seguros Que no hay buenas notas Y por ahí me enteré Que a Iris Le gusta Armin Así que No la odien chicas Es un poquitín El gusto Bueno Se la hace guapo ya Yo bueno Digamos que me las arreglo Pero quizás Alguien como Priya Sería más Deja de hacerla Modesta Que se me la valiente Ha sacado muy buenas notas En historia Yo también por cierto Me están mirando De manera insistente ¿Qué intenta hacer? Ok Entonces Te daremos clase Armin ¿Dónde está una hora libre? No No sé Es buena idea Lo mejor sería En un lugar En el que te sientas cómoda En confianza Ya sabes ¿Pero dónde? En tu casa Por ejemplo Oh maldita sea No sé qué tiene en mente Pero no me da buena espina Este asunto ¿Queréis venir a mi casa? ¿Pero no os molesta? Vamos Iris No Al contrario Nos encanta tu casa Es genial Pues Pues Podemos vernos esta tarde Mientras antes te ayudamos Mejor Ay Pues yo Sí seguramente Oh ¿Te parece bien que son animales? Bueno Tengo que verlo Me he pellizcado De brazos discretas ¿Otro pellizco? Ay Bueno Está bien Muy bien Gracias amigos Sois realmente encantadores Ok No puedo creerlo Armin Ahora es un Hackeador Historiador Gamer Muy bien Ay No puedo creerlo No Seguramente Pero Iris Ay Iris tiene otro problema Además de sus malas Notas en historia Y tú también lo sabes Muy bien Muy bien Yo también tengo serias dudas Como si esta nota Fuese La gota que colma el vaso Algo así Sí Ok Ok Armin Ok El hacker Historiador Gamer Haré lo que pueda No 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 No necesitas que las arandeen, no hasta que no sepamos más al menos. ¿Cómo piensas actuar entonces? ¿Qué? ¿Qué? No te preocupes. ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que me gusta? A ver, así no conseguirás Delimitar las desigualdades O sociales de los países de la Unión Europea Si hablemos de otra cosa Que no sea geografía Sí, muy bien, podemos ir a otro lado ¿Cuál le digo? A ver, la C Ay, no, porque vamos a ir con Armin Ay, y si fuésemos a sentarnos al columpio Que hay al final del jardín, lejos de mis apuntes ¿Qué te parece? Su rostro se ha iluminado de manera Instantánea Sí, buena idea Ay, qué bueno, así podemos dejar a Armin Haciendo de sus arminadas Oh, Iris ¡Nunca me había sentido tan rechazada en mi vida! Iris, ¿qué ocurre? ¿Hay algo que no va bien? Reconócelo Claro que no es nada Simplemente es a mala nota en historia En geografía Sí, sí En geografía Ha empezado a balancearse de forma nerviosa Ni casi él sabe que tiene Ay, no puede ser No, no Quédate aquí Descansa un poco Voy a ver No es normal Tengo que ir a ver Oh, Dios mío Qué desastre Sabía que esto acabaría así Chingao ¿Ahora qué va a pasar? Ojalá ya esté Armin Tengo que encontrar algo Para entretenerme Rápido ¿Has oído ese ruido? No, no he oído Nata Sí, viene de la cocina Vamos a ver Estúpido Armin Rápido Encuentra un pretexto Rápido No sé lo que intentas Cassandra Valens Pero estás muy rara Venid Venía de ahí Digo, venid Bueno, voy a buscar a Armin Gol bien hecho Cassandra Valens Iris se dirige rápidamente Hacia el pasillo Con una gran inspiración Repentina He fingido estornudar Con fuerza Espero que Armin Haya oído mi señal De que nos acercábamos No En todo caso No ha Relentizado Prácticamente a Iris Rayos Sí, sí Vuelvo pronto Puedes arreglarse Las dos minutos Sin mí ¿No? Oh, parece que Armin Está al teléfono Sí, sí Vuelvo pronto Puedes arreglarte Las dos minutos Sin mí ¿No? Oh, parece que Armin Está al teléfono Sí, sí Hasta luego Alex Oh, ha colgado Era Alex Sí, eso habíamos querido comprender Ah, ¿estabas el teléfono? Uy Sí, Alex Tiene tendencia a necesitarme Cuando no estoy ahí Lo imagino Que eso también Forma parte de tener un gemelo Y entonces ¿Qué pasa con Iris? Tenemos que ayudarla Con la geografía Alexis es caprichoso Ah Ay, no sé cuál Lo voy a hacer la No tiene por qué Yo soy independiente Estoy Esto Entonces ¿Volvemos a los estudios? Empieza a hacerse tarde Volved a casa Ya me habéis ayudado bastante ¿En serio? No hemos hecho prácticamente nada Sí, estoy de acuerdo Todo debería ir mejor para ti Muy pronto Vale Seguramente sea a mí A quien intenta mandar un mensaje Es muy considerado Por tu parte decir eso Gracias Armin ¿Y se puso soslojada? ¡Ah! No he insistido Ya que estaba deseando Saber lo que Armin había descubierto Vámonos a la Vámonos de aquí Y Iris nos ha acompañado Efectuosamente a la puerta Extrañamente Tengo la impresión De que hemos conseguido Reconfortarla Armin y yo Hemos salido de su casa Intentando contenernos Creo que él también Estaba impaciente Por contarme lo que ha descubierto ¿Y bien? Ha empezado a mirar Hacia todos lados Con aspecto sospechoso ¡Oh! Me encanta esa cara Espera Vamos a alejarnos un poco Para estar seguros ¿Seguros de qué? ¡Armin! ¡Espera! ¡Joder! ¡Armin! ¿Dónde está? Estoy... ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Ups! Aquí no estaremos tranquilos Vaya, vaya Vaya os vais Ha estado bien Vuestra sesión de estudios Ah, sí Muy bien No podría haber sido mejor Deja ya de exagerar Por piedad Disculparnos Tenemos un poco de prisa ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Cassandra Valets Creo que podemos hablar aquí ¿Está seguro? ¿Dalante del instituto? No pasa nada Aquí no hay nadie A esta hora Bueno, entonces No es realmente agradable ¿Qué quieres decir? Escúpero Me vas a matar con el suspense Alguien quiere hacerle daño a Iris Los mensajes que recibe son amenazas ¿Sabes quién los envía? ¿Amenazas? ¿Qué tipo de amenazas? ¿Pero por qué? ¿Qué ha hecho? Dios la ve Una persona anónima le pide Que haga ciertas cosas O de lo contrario Revelará algunas cosas sobre ella Pero no he visto Qué es lo que tiene contra Iris ¿Y qué le pide? Cosas no muy buenas para Iris Cosas como hacerla Esperar hasta tarde por la noche En una calle desierta para nada O obtener malas notas En algunas asignaturas Eso lo explica Me huele a Amber Cosas no muy buenas para Iris Cosas como hacerla Esperar hasta tarde por la noche En una calle desierta para nada O obtener malas notas En algunas asignaturas Hola, soy Armin Ok, no Eso lo explica He intentado saber más Pero obviamente Armin no ha tenido tiempo De leer todos los mensajes Que ha recibido Iris Sí Habrá que revisar estos emails Lo he metido todo en este pendrive No me jodas Armin Pero no hoy Ya hemos hecho bastante por hoy ¿No crees? Es cierto Te enseñaré todo esto Cuando tengamos un rato Pero ahora tengo que volver a casa Ah, sí, lo entiendo Nos vemos mañana Entonces ya hablaremos de todo esto No te preocupes Hasta mañana Hasta mañana Vaya Estoy Estoy impactada Estoy muy segura que es Amber Y si no es Amber ¿Quién podría ser? ¡No! ¡Esperen! Iris comentó que era un chico ¿Quién podría ser? Tengo que reconocer que los hechos de hoy Han mermado mi ánimo Y sé perfectamente lo que necesito ahora mismo ¡Ay! ¡Un infálido content! ¡No! ¡Por favor! Y sé perfectamente lo que necesito ahora mismo Matar a los de Bemov por tontos errores en este juego Me gustaría que Casiel estuviese aquí He mirado la hora Mis padres aún tardarán en volver Todavía tengo tiempo ¡Woohoo! Sin pensarlo más Le he llamado para pedirle que viniese Necesito sentirme en seguridad No sentirme sola Ha aceptado inmediatamente Genial Ahora estoy nerviosa Bueno, no No podrá ser peor que la última vez Esperemos que mis padres no estén volviendo todavía Como cuando lo metimos al armario Casi no debería de tardar mucho Ok Me voy al salón Me meto a mi habitación Ok, ¿qué? ¿Tengo que salir a buscar o qué? ¿En serio? ¡Ah! ¿Ese llega por allí? Nos hemos abrazado sin decir una palabra ¡Ah! Ok ¿Estás bien? Parece rara Sí, sí, no te preocupes Solo un poco afectada Ven, entra Hablemos dentro Muy bien Me alegro estar de vuelta en mi habitación Seguramente se trata del lugar en el que me encuentro mejor Lejos de los demás Y su mezquinidad Castiel se ha tumbado en mi cama Dejando escapar un suspiro ¡Uuuh! ¡La vas a descender! ¿Todo bien? ¿Estás cómodo? Ven conmigo en lugar de hacértela como... Conmocionada ¡Ah! Me he tumbado a su lado con el corazón más acelerado de lo normal Bueno, ¿qué pasa? Digamos que he tenido que hacer frente a la maldad Y a la estupidez humana Demasiado por hoy ¿Estás hablando de Amber? Entre... Entre... Entre otras Por cierto, no te he visto este mediodía cuando... Cuando me humilla... Cuando me ha humillado una vez más Sí, al pasado tarde Y aún no había llegado cuando todo corrió Pero la señorita ninja me ha dicho lo que ha pasado Parece tomárselo como una cierta distancia Es extraño, ¿no es su estilo ninja? Ah, sí, os he visto iros juntos al finalizar las clases ¿Qué estabais haciendo? Me sentí un poco triste, pero... El A, la B Si no conocías a Prilla estarías celosa No tienes nada que tener ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Ah, no? ¿Ah, no? La señorita ninja... ¿Así le vas a apodar? La señorita ninja no está mal Pero no cuenta No mientras que yo pueda tenerte a ti ¡Ah! ¿Cómo que tenerme? Quizás... Sí, bastante Me he tumbado a su lado con el corazón más acelerado de lo normal Otra vez Casi se va girando antes de colocar su mano sobre mi mejilla Para darme un beso tierno Es un beso diferente a los de costumbre Por extraño que parezca Esto me da cada vez menos ganas de ser una chica buena Sin embargo, me he centrado para contarle a continuación lo que ocurrió Y además, está el asunto de Iris ¿El asunto de Iris? Se lo he contado todo desde el móvil perdido hasta la explicación de Armin de hace un rato Bueno, ¿Cuándo es que le damos una paliza al que está acosando a Iris? En cuanto sepamos de quién se trata, vamos a tener que investigar ¿Quieres decir que voy a tener que vigilarte de cerca? No necesito ninguna niñera ¿Ah no? ¡No! Le he empujado y me he encontrado encima de él Castel me ha mirado fijamente Tiene un brillo de desafío en su mirada ¡No somos hermosos! ¡No somos la pareja perfecta! ¡Uy! ¡Cómo lo quiero! ¿Dónde está la tímida estudiante de instituto a la que solía llamar niñita? ¡No sé de qué estás hablando! ¡Uy! ¿Dónde está la tímida estudiante de instituto a la que solía llamar niñita? ¡No sé de qué estás hablando! He colocado mis labios sobre los suyos sin disimular la pasión ¡Oh Dios mío! Su abrazo se ha vuelto más firme y me ha devuelto el beso con más pasión aún Nos hemos quedado una hora al menos abrazados en mi habitación ¡Oh rayos! Eso me recuerda cuando me la pasé besándome con Manuel por como tres horas ¡Oh fue tan apasionante! De hecho fue la primera vez que hacemos novios Bueno Sí, en la cama también Poco a poco mis preocupaciones se han calmado dejando lugar a la certeza Quien quiera que sea el chantajista no dudará mucho contra un equipo como el nuestro Terminar el episodio ¡Oh Dios chicas! ¿Qué les puedo decir? Estoy impactada Estoy impresionada No sé, me encantó A pesar de haber sido corto Me encantó Pues bueno, eso ha sido todo Espero les haya gustado este gameplay conmigo Y sí, voy a sacar los demás El 33 también está un poco pendiente Pero nada más voy a grabar desde la fiesta para adelante Y ha sido todo Me despido, soy su queridísima Cassandra Valens Chao, chao ¡Gracias! 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 Nosotros no nos vemos ¡Gracias!